La Fiscalía General de la República logró que un juez federal dictara sentencias condenatorias para tres integrantes del grupo criminal de La Barredora, que operaba en Acapulco, Guerrero. Francis Pacheco Sánchez, alias El Frank, fue sentenciado a 36 años de cárcel. Juan Carlos Hernández Ramírez, alias El Chile o El Chilango, y a Lorenzo López Santiago, alias El Cochi, se les impuso una condena de 29 años. La FGR logró demostrar que tuvieron participación en los delitos de delincuencia organizada, secuestro y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.